Música Música No quiero ser un superhéroe para ti Porque sé que no podré sobrevivir Se aburrió Se aburrió Encerrado en su habitación Pero ahora me escucha, siente y sobre todo sabe Porque ahora me río de ti Porque tú te rías de mí Yo el día que yo te conocí Me enamoré de ti Porque ahora me río de ti Porque tú te rías de mí Yo no te diría ni de ti Diviérteme tú a mí Música Porti, porti Música Música El cielo se parte en dos Para llegar hasta ti Y yo vuelo hacia Marte Música 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 Música